En este espacio libre como el viento a la hermana Otomí, que fue víctima de discriminación, de racismo, por esta empleada de limpieza en el restaurante de Casa Lam, que tal vez ni siquiera se dio cuenta hasta que explotó, si me permiten la expresión, la bomba. Le agradezco a Brígida Ricardo Matilde. Querida Brígida, muchas gracias por regresar a Sin Censura. ¿Cómo ves, cómo escuchas lo que dice Horacio Franco, el maestro Horacio Franco, sobre lo ocurrido ayer? Te mandamos un abrazo, Brígida. Buenas tardes. Pues muchas gracias por esta invitación. Y la verdad, admiro su valentía de Franco, porque la verdad, yo creo que nadie lo iba a hacer. Y yo tampoco, yo no pensaba hacer nada, porque dije, pues esto, lo que me hicieron, pues yo creo que nadie le iba a dar importancia, ¿verdad? Pues yo sí admiro su valentía, de Franco, la verdad. Pues muchas gracias, espero que este espacio sirve para todo, no porque sea yo, pertenezco a la comunidad indígena Otomí, soy residente de aquí de la ciudad. Yo también pienso que también tengo derecho de entrar a cualquier restaurante. No porque no porto un traje, como los demás, tampoco no tengo derecho. Yo siempre, a veces, en nuestro país, ha sido muy criticado nuestro presidente, pero yo creo que somos nosotros donde tenemos que empezar desde en casa. Querida Brígida, ¿podrías bajar un poquito el teléfono para verte mejor? Porque creo que queda cortada tu rostro, querida Brígida. A ver si me ayudas a bajar un poquito, aunque sea un poquito el teléfono, la cámara. No sé, ay, ándale, ándale, querida Brígida. Oye, Brígida, bueno, ya estás escuchando a Horacio. Para la gente que no lo sabe, esta mujer es a la que se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y obviamente al mejor flautista de México, el maestro Horacio Franco. Esto fue lo que dijo el presidente y ya seguimos conversando tanto con Horacio como con Brígida a continuación. Este, cafetería famosa aquí en Álvaro Obregón. Ahora me voy a acordar de cómo se llama. No dejaron. Estaba el flautista Horacio Franco y otros en una mesa y estaba con ellos una mujer otomí y quiso ir al baño y no la dejaron. ¿Cómo se llama el lugar ese? Casa LAM. Imagínense. Disposiciones sobre cultura, la Casa LAM. Y esto hay que seguirlo, combatiendo. Esto es parte del cambio, de la transformación. No al racismo, no al clasismo, no a la discriminación. Lo más importante creo yo que dice el presidente Brígida, que tus casos, que casos como el tuyo, sean, que tengan el suficiente eco para buscar luchar contra la discriminación. No a la discriminación, no al racismo. Hoy, más temprano, tus lágrimas, tu llanto, vía telefónica conmovió a muchas personas y ojalá que ese llanto se convierta en muchas gotitas de valentía, de empuje para seguir con ese mensaje de no a la discriminación, querida Brígida. Sí, pues, muchas gracias. Ahorita ya me siento un poco más tranquila. Ayer, la verdad, lloré de coraje, de impotencia, que dije, no puede ser. Yo, como se lo dije a la señora de limpieza, yo le dije, no, porque tú eres de limpieza. Tú no vales, todo valemos igual. La gente que está aquí parado, que trae su traje, valemos lo mismo. Le digo, lo que tú me hiciste, siendo mujer, no puedo creer que hasta dónde hemos llegado. Yo siempre he dicho que desde en casa, yo creo que de enseñarle a nuestros hijos, hijas, que todos merecemos respeto, seamos el color que seamos, todos merecemos respeto. Ya basta de tanta discriminación, ya basta de tanta, este, de tanta racismo, como lo dijo el presidente en la mañana, ya basta. Ya, ya, qué gran, qué gran valentía, ¿no? Habla de la fortaleza.